presentado a la Fure Stefansson, juega Metricic, con Chema Rodríguez, Jaron Fernández, el error en defensa del kill, vale el ajuste, llegó el tanto del francés, lo que tiene también a Belle, juega Kinnández en el lanzamiento de la parada de Arpate Sterbic, juega el a la... Un par de temporadas retirado, si no me equivoco. Allá va la Fure Stefansson, Martini en la portería, Stefansson, dentro, el tanto, con la Fure Stefansson. También, jugándosela con muchísima calma el ataque ahora. La parada ahora de Arpate Sterbic en el lanzamiento de Vizcatisnik, con Kinn Anderson, Nikolaj Karabatic. Filip Gijajawa Gijajawa Gijajawa, la parada de Sterbic. Se ha enchufado también, desde que ha salido. Juega Chema, juega Chema, Chema Rodríguez, Chema Rodríguez, dentro, marco Chema Rodríguez, 1-9, 2-0, llueve menos. Y juega Stefan Locke, el lanzamiento de Locke, en la parada para Arpate Sterbic. Y es el balón que busca tablas, aparece Chema Rodríguez. ¡Chema Rodríguez, dentro! Para poner el 20 iguales, y para que se deshace todavía más el Quijote Arena. Fíjate que bien apoya el bloqueo exterior sobre Marcusal, debido a Morros, lo aprovecha con ese cambio de dirección, Chema Rodríguez. Arpate Sterbic pone de nuevo por delante en el marcador a los alemanes. Poneando el 20-21, yo insisto, hay que intentar ponerse por delante, hay que intentar... Voltear el marcador, lo hace ahora Rutenka para poner el 21 iguales. Echa bola a Henrik Lustro, ¡la parada Sterbic! ¡La parada con 21 iguales! ¡Está desbocada, aparece Chema! ¡Juega Rutenka, dentro! Y desde hace muchos minutos, por primera vez, se pone delante en el marcador. ¡Oh, parece que no Matisse va a robar, lo va a hacer Juna Skarnas! ¡Son dos minutos, son dos minutos, sí o sí! Pues no. Pues no lo van a hacer, viene la contra, ¡Miran, dentro! ¡La han perdonado! ¡En tanto, Miran, Morros! ¡Bueno, bueno, bueno, va a llegar, va a robar! ¡De nuevo aparece, Miran, Morros, dentro! ¡Madre mía! ¡Bueno, Karabatis que protesta la acción! Igual Karabatis que no proteste tanto. Sí, porque le han perdonado los dos minutos. Porque le han perdonado los dos minutos. Ahí vemos el primer contraataque, a ver si vemos seguida la acción. Intenta sacar rápido de centro. Roba el balón desde esa posición, Miran, Morros. Hay que empezar a plantearles la duda. Juega Petarmetric y... ¡Gerón Fernández, la cinta de brazo! ¡Gerón, dentro! ¡Rápido el repliegue, Gerón! ¡Gerón a la carrera para reflegar! ¡Dos cinco, dos tres! ¡Aparece el Ustrom! ¡La palada! ¡Arpate Sterbic! ¡Aparece entre ríos! ¡Eter Metricic! ¡El lanzamiento dentro! ¡Dentro! ¡26-23! ¡Señoras y señores, vamos a ponernos a soñar! ¡El tiempo muerto de Alfred Gislas, aunque no lo ven nada claro! ¡El arreón de Balogano Ciudad Real! ¡Desde luego! ¡Más no se le puede pedir a una final! ¡Había aparecido directamente! ¡Había aguantado demasiado después de ese amago de lanzamiento! ¡Y avaló! ¡Dora de Luka Balogano! ¡El tanto del francés! ¡De nuevo tres goles! ¡Dos siete, dos cuatro! ¡Diez últimos minutos de Liga de Campeones! ¡Diez últimos minutos de final! ¡Y el tanto de Luka Balogano! ¡Dejó los cambios hasta Lumbo! ¡Ahí vemos cómo intentaba circular el empujón de Katisnik! ¡Los dos minutos para el esloveno! ¡Holo pues! ¡Son dos minutos! ¡Restan menos de siete! ¡Y hay que apretar! ¡Hay que volver a tener esa sensación! ¡Esa presión ambiental! ¡De hace 8 o 9 minutos! ¡Juego a la FUR! ¡A la FUR! ¡Dentro! ¡El tanto de la FUR! ¡Stefansson! ¡Y ahora cada defensa adquiere! ¡Una importancia mayúscula! ¡Necesita recuperar el balón! ¡Rápidamente se va a Yuna Skalman sobre Karabatic! ¡Le ponemos superioridad numérica! ¡Feliz Gija! ¡Feliz Gija ha quedado un codazo a dinar! ¡En todo caso la bola! ¡Juego a Chema! ¡Chema congelar! ¡Aparece Yuna Skalman! ¡Dentro! ¡El gol de Yuna Skalman! ¡Vuelve a hacer tres! ¡Y todavía 20 segundos de superioridad numérica! ¡Aparece Yuna Skalman! ¡Vuelve en el último tanto de una vida! ¡Desde el extremo lanzamiento a las paradas! ¡Termic! ¡Aparece Chema! ¡Chema a la carrera! ¡Chema para Viran! ¡Yuna Skalman dentro! ¡Uno menos! ¡Solo uno! ¡Solo uno! ¡4-13! ¡Y bajamos el telón! ¡Del sueco! ¡No vamos! ¡Mucho me temo! ¡Que no van a regalar absolutamente nada a los colegiados serbios! ¡No pues no solo nos regalaran! ¡Sino que si pueden quitarán! ¡30-27! ¡3-6! ¡Y 10! ¡Para cerrar el partido! ¡Juega Chema! ¡Chema con Sianey Rutenka! ¡Dentro! ¡El tanto Sianey Rutenka! ¡Sianey Rutenka! ¡Luego! ¡A un gol! ¡A solo un gol! ¡Juega King Anderson! ¡Y penlocre! ¡La parada es Kermic! ¡La parada! ¡El balón! ¡Balón para Chema! ¡Chema Rodríguez! ¡Bueno! ¡Tiene que ser unos minutos! Bueno pues el árbitro de centro ni siquiera estaba pitando golpes franco Ha tenido que ser el colegiado de fondo el que sancionara la falta Va a tener que visitar a mi cardiólogo el lunes Y le tendré que pedir ahora yo ¡Juega balón! ¡Con Chema Rodríguez! ¡Y Herón Fernández! ¡Luca balón! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡Menos mal! Se le ha escapado ese balón a Marcos Al Saque rápido de centro Y en este momento el Ciudad Real es campeón de Europa En este momento el Ciudad Real sería campeón de Europa ¡Kin Anderson! ¡El lanzamiento! ¡Bueno! ¡El error de Dominic Klein! ¡Cema Conorapur! ¡Dentro! ¡Dentro! ¡3-3-2-7! ¡Viene atacando el kill! ¡Aparece Karamatti! ¡Arpas! 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 ¡Arpas Sterbic! ¡El balón vuelve a ser Teutón! ¡Ahora va a recuperar Luka Baló! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí que sí! ¡Yunas Kalman no mira ni portería! ¡Yunas Kalman! ¡No porque le puede enseñar al pasivo! ¡Bota pausadamente! ¡Tranquilamente! ¡Consumiendo segundos! ¡Otra vez! ¡Increíble! ¡Increíble! El triunfo de la fe en todo el momento En todo el partido no ha perdido En ningún momento Ciudad Real la fe Que esto podía levantarse Y en 10-12 minutos últimos épicos Se ha proclamado campeón de Europa ¡Campeón de Europa! ¡33-27! Los últimos minutos del encuentro Y desde luego No se le puede poner ni un solo pero Al balón mano Ciudad Real A la entrega, a la lucha, a la fe Sobre todo que ha tenido durante el encuentro Desde luego Ha sabido sobreponerse Ha culminado Reeditando los títulos de la Liga Subal Y la Liga de Campeones Y que ahora se centran las cámaras Y ahora el público Que se lleva merecidísima vación Porque desde luego ha demostrado Que es uno de los más grandes Y que La sombra de la derrota Ha planeado durante muchos minutos Hoy en el Quijote Arena Debido al trabajo de estos sensacionales jugadores Ahora sí Sobre el podio Campeones de Europa Y sobre el podio Ahora sí que sí En lo más alto del mismo Estos hombres Que ahora reconocen, insisto, con su aplauso El apoyo que han tenido La hinchada que se ha dado Cita que ha llenado Diría un purista hasta la bandera Este recinto Como el año pasado De nuevo habrá Un hombre que no se cansa De alzar trofeos Que se llama José Javier Umbrados Que ahora reclamando El más Imponente de los gritos Y suena el himno De toda celebración Ya por excelencia Por antonomasia No podía faltar Ahora con una lluvia de confeti De unas dimensiones apocalípticas Igual un tanto hasta excesivas Que está literalmente Cubriendo A los componentes de la plantilla de balonmanos Ciudad Real Que ahora meten ese trofeo Ese trofeo que No suelta José Javier Umbrados En fin Por otra parte Magnífico año para el deporte Español Un año más